Bueno, comienza la aventura y como son las seis de la mañana y probablemente por la estancia, por la época en la que estamos, pues están de día. Allá al fondo están viendo ustedes ya a don Juan Ortega, a don Jorge Barrola y aquí a mi vera me acompaña el recién incorporado, Santiago Uriarte, un año más dispuestos al camino. Partimos de Vianado Castelo. ¿Hasta dónde nos vamos, Santi? Vamos a Guarda, en España ya. ¿Guarda es España ya? España, sí, sí. Hoy entramos en España ya. Hoy entramos en España. Carlos Ferri pasa de Portugal a España. Atrapasamos el Miño entonces. Sí, efectivamente, el río Miño. Que no es este río que está aquí en el otro día de manera equivocada. Este es el Límia. Oye, qué bien se come, por cierto, en esa taberna que hay ahí al fondo. Ayer estuvimos cenando allí. Bueno, pues nos espera una etapa llana de unos 32 kilómetros atravesando el río Miño, como dice Santi, y con muchas ganas porque después de dos años de inactividad caminera y peregrina, pues nos ponemos en marcha. Vamos a ver si somos capaces de contar con el entusiasmo necesario para que seamos capaces de atrapar, digamos, el interés de quien nos ve. Pues nada, Santi, buen camino, ¿no? Buen camino. Vamos a ello. Bueno, pues dejamos atrás, ahí está, dejamos atrás la zona un poco industrial de Diana de Castelo. Comienza la zona de playa, playa rocosa, ¿eh? Y como veis ahí hay una zona de piscina, aunque no se ve bien, ¿eh? Justo enfrente no la vemos, pero hay otro tipo de playa, playa de arena. Y gran parte del camino vamos a ir recorriéndolo junto al mar. Esto es el Atlántico, ¿eh? Seguimos estando en Portugal. Y veníamos hablando, bueno, como veis, vamos sin mochilas. Y diréis, ¿por qué vamos sin mochilas? Eh, Juan, ¿por qué vamos sin mochilas? A ver, dirán alguien. Porque es muy saludable para la columna vertebral, cuando vamos a andar treinta y tantos kilómetros, liberarle de ese peso. Y entonces hay un taxi que coge las mochilas, nos las lleva al destino, se le abona un coste, y aquí paz y después gloria. Y estamos hablando de una hora de calzado, la importancia del calzado a la hora de pegarnos estas caminatas, como la de hoy, de treinta y dos kilómetros. Aquí empieza a haber algo de arena, como veis en la playa, pero vamos disfrutando de este paseo. Amanece, dejando Viano de Castelo, y este es el recorrido que estamos haciendo. Estamos en esta zona verde, en Santa María Mayor, a lo de... Y poquito a poquito, por Alife, Ancora, la vía de praia, llegaremos hasta el Miño, y atravesaremos el Miño. El recorrido está siendo muy amable, ¿eh? Porque estamos yendo por unas pasarelas junto al mar, como veis, o mejor dicho, al océano Atlántico, en pasarelas de madera, que amortiguan bastante la caminata, y con una temperatura muy agradable. Estaremos, yo creo que cerca de los veinte grados, y nos podemos encontrar con esculturas como estas, de un pez aquí, con la boca abierta. Empezamos a ver también, por cierto, algo de huerta, ¿eh? Algo de plantaciones. Bueno, pues dejamos atrás a Viano de Castelo, ¿eh? Y seguimos caminando, como veis, por este amanecer. No sé si se aprecia, pero ya habéis visto la imagen, todos estos hueitos son caracoles, numerosísimos caracoles son los que nos estamos encontrando. Como veis, aquí, aquí, y además es un plato caracoles más grandes, más pequeños, ¿eh? Y estos son el rastro que dejan los caracoles cuando van ascendiendo por aquí. Mirad, más caracoles, más caracoles. Bueno, bueno, este camino está, como veis, lleno de caracoles, ¿eh? De diferentes tamaños. ¡Qué barbaridad! ¡Cuántos caracoles! Que vienen de aquí. Más caracoles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡No hay un favor de, no hay un favor! ¡Suscríbete al canal! Amigo, fue siempre me portó de abrigo y ahora nada hace sentido, perdí mi mejor amigo. Y si yo no puedo más, pienso por sinais, esta es una sola palabra, soldad, soldad. Nothing more that I can say says it in a better way. Están migrando, como veis, bueno, la cantidad de caracoles que migran desde la costa, pero bueno, bueno. Tenemos que estar esquivando la cantidad de caracoles que hay, no sé si se aprecia bien a través de la cámara, pero vamos, una barbaridad de caracoles que van con la baba que van dejando, ahí se ve, en busca de la zona de cultivo que está ahí. Hola, soy Aitor Miñembre Samézaga y mando un saludo a los amigos de la visita. Hola, soy Aitor Miñembre Samézaga y quiero felicitar la visita por sus más de 26 años ininterrumpidos. Hola, soy Alberto Santana Ezquerra y mando un saludo a los amigos de la visita. Y felicito a la visita por sus casi 26 años ya en antena. Hola, soy Anne Picaza y mando un saludo a los amigos de la visita. Y quiero felicitar a la visita por sus más de 25 años.